Música Este poema se llama Principio de Autoridad Porque la autoridad es el amor Principio de Autoridad Invoco a mi maestro o ejemplo de marcha De autoridad revestido, diligente y presto O amable, dedicado y autosatisfecho Me rindo a sus pies o alma exaltada Que sarcástico sonría la materia vana Y este mundo pasa con pasos ligeros Principio de Autoridad de máximo grado Oh, ese amor del alma a la heredad de Dios Semilla que germina en el corazón Esa pureza del propósito más sagrado Ese tesoro que el ser tiene guardado Que al cultivarlo se vuelve devoción Propósito es promesa para mi buen juicio El paso del vencedor es aceptar mis culpas Me rindo al dolor pero nunca la duda Al invocar el principio de los santos edictos Ese cumplir del alma al ideal más divino A la sonriente gracia que el corazón busca Principio de autoridad o amor Oh, santuario o voz de lo interno Oh, Dios que proclama Que exhorta mi espíritu a encarnar en palabras Al invocar a mis maestros más santos y sabios Y al ímpetu decidido del determinado Al silencioso retiro de la fe y la calma Autoridad regia, fuerte y amorosa O activa alegría de castos maestros Oh, sacro entusiasmo que de ellos heredo Estas convicciones a mi alma forjan Al encarnar en crédito, oración y obras De espíritu de lucha y el amor eterno Principio exclusivo, respetable y aposento Donde está el credo de los purificados Autónomo que inspira autocontrol sabio Autoridad que emana y regala aliento Oh, resolutos de santo ejemplo Oh, militantes que están liberados Dentro del corazón figura tal huella Es la investidura inmortal que aclama A ese principio de pureza y gracia Que con severidad o dulzura apremia Oh, perdón, oh, amor, oh, autoridad suprema Oh, gracia extrema convicción del alma Empoderado que sonríe en el lugar secreto Donde no juzga a la acción ni la examina A la materia no compara ni analiza Autoridad y amo del corazón el cielo Maestro del alma Oh, principio excelso Espiritual que exclama su verdad divina Que por meditar en el gran compromiso De rendirme a su instrucción sagrada Y revivir recordando en las palabras Su afectivo saber de lo infinito Oh, autoridad de amor Sagrado principio Oh, señor del corazón y luz del alma Principio inmaculado Empoderado bien Que marca la pauta del ritmo y cantar Determinismo sacro de escuela real Precepto que cuida los bienes del ser Unidad de ordenados Es su armónica ley Servicio amoroso Es su autoridad Líder feliz que la verdad abraza Junto con el alma del conocimiento Bendigo de amor firme en sus preceptos Corazón y ejemplo repleto de gracia Por seguir sus pasos mi vida hacia gracia Huyendo de mi lado mis crueles defectos Principio maestro Propósito amado Autoridad que ordena sobre mi razón Escucha el ruego de mi corazón Dame el recuerdo de tu santo amparo Que en mi lucha interna sea determinado Que mi bastón sagrado sea tu bendición Presencia santa en afortunado campo General que anima a los desvalidos Al infante pone en el buen camino Con feliz convicción libre de engaño Con el escudo de su amor y de sus actos Mi entusiasta corazón nunca es vencido Oh místico y empoderada autoridad Que de la magia del mundo nos exime Oh realeza Los inteligentes le sirven Vida y fundamento principio espiritual Los alegres de corazón alertas están Y presentes en meditación sus pasos siguen Su gracia, su bienaventuranza de servir Son fortaleza y fortuna en su corazón Su cetro sagrado es su voluntad y tesón Su humildad es la corona que adorna su existir Sus místicas palabras son para mí Recuerdo y huella cargadas de vigor Lloro por ese sagrado principio Tratando de seguir la orden de mi maestro Ruego a los santos para que sin recelo Con gusto y esmero rinda mis sentidos Depurándome en el fuego de su servicio Oh fe bendita Escucha mis ruegos Oh Dios Padre y Madre De lo más puro y perfecto Oh fe y amor Oh principio divino Me siento inepto ante tus siervos tan queridos Ante tus fieles puros y excelsos Permítame que el ego de mis falsos conceptos Cambie con el ejemplo de tus fieles elegidos El que está empoderado por Dios y por su fe Que por su práctica y su misión es el maestro Dotado de convicción siempre sereno Regalando a los demás su energía fiel Dando su vida, su corazón, todo su ser Su enseñanza, su guía, con su ejemplo opportunidad de mi maestro Música ¡Gracias!